Vamos a contar la historia De una rosa Ropa el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La caíba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus esperas me cortaban No me importaba Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Y tarde estabas marchita Y me dejaste solita Querida rosa Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar las marcas En mis manos Como paro el dolor Necesito otra flor Sin espinas Por favor Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Si tarde estabas marchita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuando me hiciste llorar Cuando me querías Si tarde estabas marchita Y me dejaste solita Querida rosa Querida rosa Querida rosa Querida rosa Cos半 brave Qu história Querida nog Que Querida Qu Madre Qu eldest Quorial Quiggio Quld Qu芽 Qu обс Qu devote